Y bueno, aquí estamos otra vez con un nuevo video, esta vez voy a hacer la segunda parte hablando de cómo fue mi asquerosísima, deplorable y mierdera experiencia de trabajo en Teleperformance Antes de comenzar quisiera recordarles a los que no vieron el primer video pues igual si lo quieren ver aquí les dejo el link para que lo chequen en la descripción de este yo estaba en una compañía, yo estaba en una campaña que era sobre el servicio de la luz eléctrica en el estado de Texas entonces lo que me di cuenta de Teleperformance es que te dicen mentiras cuando entras ya que estás ahí y cuando ya te van a correr o te vas a ir a chingar tu madre la compañía vamos a irnos por partes del inicio ya que estás ahí y ya cuando estás a punto de salir o que te quieren correr, ahí les va entonces igual los invito a suscribirse, los invito a darle like a este video si les gusta y pues a dejar algún comentario de su experiencia si tuvieron una mala experiencia de trabajar en Teleperformance o más extraño aún una buena experiencia ojalá, la neta, ¿no? igual yo siempre en los comentarios del video anterior siempre cuando alguien me dice, no, a mí me fue muy bien trabajando yo le digo, qué bueno, loco, tú viste un putero de suerte que te tocó una buena campaña y aparte buenos supervisores y mentors pero si te tocan malas, mala campaña como a mí y malos supervisores y malos mentors a la verga, vas a sufrirla todos los putos perros días y peor, o sea, con temas tan delicados como el de la luz, no como el que me tocó a mí entonces vamos a darle ok primero, como lo mencioné en el video anterior no te dicen claramente que ocupas tener un perfil de ventas porque estos hijos de puta buscan gente que hable inglés nada más entonces tú entras con la idea de que pues vas a usar nada más vas a atender gente y hasta ahí de hecho te dicen sub sales pero de sub sales, pura virga pura verga porque te obligan a intentar vender y ese es el pedo pues es estar jode y jode y jode que vendas, que vendas, que vendas, que vendas, que vendas cuando desde el inicio te hubieran dicho que era para vendedor a lo mejor lo mandas a chingar a su puta madre pero pues no ya que te tienen ahí ya es como empiezan a estar chingando con las ventas, no igual otro aspecto yo entré y yo estaba a cargo de una compañía nada más y era una carga de trabajo más o menos luego poco a poco te la van dejando caimán me metieron a otra compañía y luego me metieron porque es el sector business y el sector de hogar el home entonces ya tenía yo home business de dos líneas entonces ya son de donde podían entrarme cuatro llamadas cuatro distintos tipos de llamadas luego me metieron a otra puta compañía cuando menos pensé ya tenía cuatro no voy a decir los nombres por obvias razones pero no hombre no, no saben o no tienen una puta idea no tienen una idea es una cosa de locos yo ya les demostré en el video anterior que en mi caso personal yo era el que más recibía llamadas del equipo de trabajo o sea, mi eficiencia me la recompensaban metiéndome toda la pinche verga con chamba llamada tras llamada tras llamada tras llamada tras llamada incrementemente porque pues oigan manejaba eran cuatro o cinco compañías y cada una tenía business y home pues imagínense luego era el mismo puto sueldo dijeras tú no, pues te metimos a otra compañía pues ahí te va de pedir un bono o algo ahí te va tu bono pura verga ok y luego saben que era lo peor te obligaban a vender básicamente nada nada era verle verle la cara de pendeja a la gente la neta por ejemplo había un un servicio no sé si decirle servicio esa mierda que básicamente la empresa supuesta tú le pagabas a la empresa cinco dólares extras al mes de tu recibo de la luz y ellos ponían tu consumo según compraban energía verde a tu nombre pero a ti que te consta cómo sabes cómo lo verificas o sea está bien pendejo todo eso y era tener que de huevo intentar vender eso y no la neta la gente se emputaba y pues te empezaban a hacer preguntas y cuando te decían y eso a mí que me beneficie pues va a tener la satisfacción de haber ayudado al medio ambiente me vale verga el medio ambiente morro te decía entonces era venderles nada o era venderles por ejemplo un seguro de que por si se les iba la luz y se les chingaban los aparatos y todo ese pedo yo estoy seguro que la gente la pobre gente pendeja que compraba ese seguro se les olvidaba que lo tenía y al olvidárselos pues ya no lo usaban y la compañía pues estaba ganándose un putero de dinero porque creo que ese costaba si no mal recuerdo había uno de 9 dólares 9.99 había uno de 19.99 y pues si te venden nada pues por huevo pues no te quedas todo el dinero ¿no? sin hacer nada y luego por ejemplo una cosa que a mí no me gustaba que la neta me daba un putero coraje era cuando te ponían llamadas de otros morros de otros agentes y te las ponían a manera como de para que vieras tú como no se tenían que hacer las cosas que yo lo siento que de hecho nosotros decíamos que era como un roast que era así como de que era el pendejo este y ve lo que le dije y jajaja y riéndose y yo nunca lo vi bien eso la neta que te pusieron en llamadas de otros compañeros o peor cuando eran así de tu equipo que descansaban o había veces inclusivo que estaba la gente en medio de la llamada y entramos todos porque el pendejo del supervisor nos decía a ver quién está tomando llamadas vamos a entrar a escuchar llamadas de esta persona y pues imagínate estar tú así queriendo hacer algo y que te estén oyéndote desconocidos y juzgándote tu trabajo no mames la neta a mí nunca me gustó y ahí les va otro tip cuando entren guarden su contrato guárdenlo guárdenlo ténganlo ahí o sea el archivo la neta es bien importante que lo tengan igual cada venta que hagan apúntenla apúntenla estos hijos de su puta madre te piden que no tengas supuestamente ni lápices ni plumas ni nada donde puedas apuntar tú cerca por motivos de confidencialidad supuestamente sin embargo yo creo que es también para que tú ni sepas qué pedo con lo que vendiste y lo que no vendiste entonces ay porque también dices tú ah pues lo guardo en la computadora pura verga mi hijo también te están grabando el monitor entonces ah como puedas apúntalo que no se te olvide para que no te chinguen luego otra cosa yo había visto por ejemplo en Colombia igual si hay ningún colombiano no está escuchando este video o viendo o las dos en Colombia había una campaña que era de tiktok por si no lo sabían teleperforman hace de todo son unas putas lo de todo hacen entonces se te cuenta que a los pobres agentes los obligaban a ver a manera de moderación mínimamente 900 videos diarios y pues eran videos de cosas a veces súper perturbadoras gente matando animalitos o violaciones o mamás de ese tipo y pues imagínense y luego los obligaban los supervisores de esa campaña allá en Colombia a grabarse o sea a prender la cámara la webcam y estarse grabando para ellos monitorear que si estaban viendo los videos hijos de su puta madre la neta son sádicos son son perversos esos putos luego creo que en República Dominicana inclusive un señor falleció en horario de trabajo era en sitio en site perdón y los obligaban a seguir trabajando con el cadáver ahí por un lado chinga tu madre teleperformance la neta chingas a tu madre y luego aparte si tú por ejemplo sales a tal hora sales por ejemplo a las 6 de la tarde y hay una puñetera reunión a las 5 y se extiende pasadita a las 6 6 y media 7 olvídate no te pagan no te pagan horas extras son tan muertos de hambre que no te pagan horas extras la neta es una compañía asquerosísima de lo peor aparte por ejemplo ya les hablé de cómo es al inicio ya les hablé de cómo es en el medio ya que estás allá adentro ya que no te quieren correr cuando ya te quieren correr cuando les estorbas básicamente lo que hacen es que de alguna manera te bloquean la computadora el acceso a la computadora y tu supervisor la juega al pendejo o pendeja que no sabe qué está pasando y pues supuestamente va a meter el ticket a IT y pues total te tienen sin tomar llamadas entonces te dicen que te vayas a hacer side by side side by side es cuando estás escuchando las llamadas de otro agente entonces cuando estás básicamente pues ahí callado nomás escuchando a la otra persona trabajar y sufrir y eso lo hacen por ejemplo ya que se vaya a terminar la quincena ya por fin darte de baja te piden que te conectes para una junta con recursos humanos ya que te conectas haz de cuenta que te dicen de que pues de que están reduciéndose las campañas o sea te inventan cualquier pendejado o te dicen que pues básicamente que no les gustó tu desempeño que total te piden de que firmes la renuncia si te corren no firmes nada mándanos a chingar su brutísima diles que no vas a firmar nada porque tú no estás renunciando te están corriendo y cuando te corren tienes que tener derecho a una liquidación una liquidación que se basa en lo que tú ganabas y el tiempo en el que estuviste chambeando entonces si tú te pones perro y no les firmas nada te van a estar marcando o te van a pedir de que te van a estar mandando correos en el que aceptes o inclusive estas reuniones a mí es de cuenta que yo me depuse perro que yo no quería firmar esa mamada entonces de cuenta que tuve una reunión con personas de recursos humanos que piénselo que te vamos a dar carta de recomendación o vas a poder volver a trabajar aquí que no sé qué la neta apenas que me esté muriendo de hambre que no encuentre trabajo en ningún lado de que de plano así de que no mames me estoy muriendo así de plano de hambre y la pensaría para volver ahí la verdad la pensaría muchísimo muchísimo el mejor consejo que les puedo dar la verdad sería que no firmen nada nada no firmen nada no acepten la oferta diles que los vas a demandar a mí me ofrecieron una cantidad de dinero que la neta se me hizo risible entonces la neta sí me emputé y no quise firmarles nada amenacé con demandarlos y me marcaban y no les contestaba hasta que ya agarré otro trabajo nuevo ya me empezó a ir bien entonces dije ah pues los voy a firmar y me di cuenta que cuando les firmé me dieron más dinero del que me ofrecieron al inicio yo pienso que fue porque los mandé a chingar a su puta madre entonces que les quede muy claro y ojalá este video les sirva y que si les gustó le pueden dar like compartirlo y suscribirse aquí vamos a hacer nuevos videos que tengan un bonito día tarde o noche cuando sea que lo estén viendo gracias